Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en una serie nueva que, bueno, pues un día vi en D-Life en directo jugar a Cyrus al 7 Days to Die, a la última alfa, que la verdad que la han mejorado mucho. Y bueno, me ha entrado otra vez el gusanillo ese de craftear, de hacer cosas, de hacer casitas, de matar zombies y de pasarlo mal, porque al final en 7 Days to Die uno viene a pasarlo bastante mal. Y le dije a Cyrus, le mandé un mensaje en Discord y le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Jugamos juntos, lo hacemos ahí en directo y luego, pues si eso, si se puede hacer una serie para YouTube, pues estaría guay. Así que dijo, mira, pues si hay otra persona que está igual de loca que yo para jugar a este maldito juego, pues bienvenido sea. Así que esta serie la estamos jugando en directo por las tardes en D-Life, así que os invito a que vengáis a las tardes aquí a D-Life, tanto a mi canal como al de Cyrus. Así que buscarla ahí en D-Life, le dejáis un buen like y lo seguís. Y así pues podéis ver nuestra serie en directo y bueno, pues iré poco a poco subiendo lo que mientras pueda, pues algún capítulo aquí en YouTube. Así que nada, preparados para la emoción. Empezando partida. ¡Ya estoy! Vale. Ya estoy. A ver. ¡Ay, ay, ay! Ya ha salido este mundo demoníaco. Querido amigo, el parado debe ser un sitio peligroso. Parece que necesitas una, van a encontrar una pequeña guía. Vale, buena suerte, Noah. Vale. ¿Por qué me sale todo este tutorial? Si yo estoy, yo ya soy un experto de esta cosa. Vale, esto. Yo tengo mucho diógeno, ¿vale? Yo estoy en... A ver, en qué coordenadas estoy. Me ha tocado una coraza. Una coraza de tela. Bueno, por lo menos ya no voy desnudo. Coraza aquí. Voy a ponerme esto. Vale, ¿dónde cojo yo palitos? Que sé todo. Y piedras. ¿Piedras? ¿Me necesito piedras? Oh, algodón. Fabrica un saco de dormir. Ahora vamos yo. No te preocuparé. Piedras, piedras, piedra no veo. Oh, pero aquí hay mucho algodón. Perfecto. ¿En qué bioma estás, Rod? El de bosque, tío. Estoy de verdad de lujo. Vale, voy a poner... Voy a poner aquí al medio. Vamos a poner un go to. Sí, ponemos a 1080 norte, 1051 oeste. ¿1080? Norte. ¿1051 o 1050 oeste? Oeste. 1050 oeste. Vale, un punto de regreso rápido. Lo pongo aquí. Vale. Más o menos. 1,3 kilómetros. Vale, más o menos. Vale, esto lo voy a dejar y voy a ir tirando ya. Está a un kilómetro. Vale, pues voy para allá. Vale. Lo que sí yo te recomiendo que te hagas cuando antes es la maza esa que te dije. Sí. Que me la voy a hacer de hoy ya también. La stone es led de hammer o como quieran llamarla. Lender hammer, sí. Ese cual. Sí, ese. Esa. Ahora tienes botón principal y ataque secundario, ¿vale? Sí. El ataque secundario gasta mucha estamina, pero merece la pena. Madera. 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 Hostia. La pequeña y feibras. Vale, voy a... Va a ser que no. El saco de dormidia. Y así ya vamos sacando pruebas. Aparcado. Ahí quedas. ¿Cómo lo lanza? Carne pocha. A ver, vamos a hacer. Fabrica un hacha de piedra. Eso sería lo suyo. Mejor hacha de piedra. Tres segundetes y ya está. Ahí está. Aquí para sacar madera. Ahora sí. Ahora sí, sí. 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 Ah, hasta los arbolillos estos cutres se caen. Vale, voy a mirar dentro de la casa. Coña, aquí suena todo. Ah, que se rompen las tablillas. Sí, ahora hay que tener bastante cuidado porque en las casas se te pueden romper y puedes meterte en algún problema. Sí, sí, ya veo, ya veo. Que las tablillas se rompen. Vale, en esta casa ha sido una ruina. No hay diógenes. Vale. Bien, bien, bien. Y tarros. Comida, tarros. Más plomo. Más tarros. Oh, pólvora. Luego lo que me molaba, tío, era todo el tema de hacer los crafteos con la... Luego encima cambiaron lo de la herrería y está súper chulo. Sí, y habla lo del cultivo. Lo del cultivo no necesitas los perros, necesitas talentos. ¿Sabes? ¿Qué es lo que se llama vivir de la tierra? Oh, ya me ingresa. Vamos, estoy pillando maíz, yuca y moras también, que me estoy contando para aquí. Estoy en una baraja. Vale, vale. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Joder, que esta casa ha hecho una mierda, que la ha hecho Manolo y Benito. Va, es tan tranquilo, tío, y se va destruyendo. Sí, sí. ¡Ostras! Pues ya te he dicho que sos muy troble. Bueno, vale, vale. Qué susto. Tienes que tener cuidado. Y llevar unos frames encima, pues ya caso. Qué susto. Ya lo puedo. Yo no me he encontrado todavía ningún zombie ni nada. Crucémoslo los dedos. Vale, ya he hecho encima ahora, y a la camisa. Y al pantalón. Ahora, ¿dónde estás? Vale. Ver tirando por allá. Pantalón. Y ahora sería hacerme la camisada. A ver. Tengo la camisa negra. A ver. Saludos, que el Ben, tío. Sí, estamos dándole al Seven Days. Estoy con Zairus, que... Que además es que ha sido todo culpa suya. O sea, que... Yo... Eso es una excusa, ¿eh? Eso es una excusa que estás poniendo. Oh, ganzúas, tío. Sí, las ganzúas, la verdad, cada vez que te vas a lootear, necesitas ganzúas. Más que nada, si no te quieres tirar ahí tres cuartos de hora rompiendo el cofre. Ah, interesante. Joder, han mejorado el juego muchísimo, tío. Sí, la... Esta alfa, la verdad, que está bastante bien, ¿eh? La han mejorado mucho, tío. Vale, estos son los que se rompen. Y caes al abismo. Casi caigo. Venga, vamos a mirar abajo, ¿qué hay? Que siempre hay armas o alguna cosa. ¡Oh, ña! Casi me caigo un bujero. ¿Qué es eso, tío? Yo aquí estoy, que... ¡Ey! Caja de munición. ¡Hostia! Se están pegando un ciervo y un lobo, tío. O sea, ¿qué? ¡Pajole! La caza es la culpa para el jungla. ¡Oh, cuchillo de caza, munición de escopeta y de 9 milímetros! ¡Desangrando! Cabrón del lobo. Bueno, pues más carne que tenemos. Muy bien esta alfa, ¿eh? Muy bien. Se lo tengo que decir yo a esta gente, que lo han hecho muy bien, ¿eh? La verdad que está... ¡Coña! Ya empiezan los zombies. Mira, este es oficinista. Estoy alineado por la sociedad. Vale, adiós. Hasta luego, maricarme. No sé si hice el mazo. ¡Ostras! Que ya vienen bichos on fire. Ah, bueno, y... Como vistes, tienen un pequeño sprint, así que no te confíes. Sí, sí, sí. Porque hay algunos que te meten un pequeño sprint... Cuando les das... ¡Señora! ¡Señora! ¡Váyese! A ver, sálvame. ¡Déjeme en pa! ¡Por Dios! Fabrico un arco y flechas. Sí, ¿estoy como paso? Yo que soy bastante de mazos. ¡Eh, eh, eh! Ah, sí, sí. Parezco un troglodita. Ahora sí. Me la ha llevado. ¡Guau, chaval! Quita estamina, pero... Quita mucha estamina, pero... ¿Eso que es un lomo o un ciervo? Aquí tengo un zombie universitario. Esto. ¡Oh! ¿Lleva ropa al Vesca? Ah, no. Es universitaria. Bueno, por el estilo. ¡Toma, cebollazo! ¡Uy, buah! ¡Headshot! ¡Uh, uh! Como explotan las cosas. Explota, explota. ¿No tiene luz? Que no sé. No, lo que sí han quitado ya es lo de luz de los zombies. Ah, vale. Han quitado luz de los zombies. Ahora lo único que cuando tropean algo te caga una mochila. Vale. Toma, cebollazo. Toma, cebollazo. ¡Ostras! Que cae. Ahí va un conejito. Comete el conejo, zombie. Déjame a mí en paz. Vale, siempre eso. ¡Headshot! Al suelo. ¿Eso qué es? ¿Un lobo? ¿Qué cosa más fea, macho? ¿Una llama? Un ciervo raro, tío. ¿No tenías tú un trader ahí al lado? Sí. Pues vete al trader. Sí. Vete al trader porque voy yo al trader también. Estás en el trader, ¿no? Sí, sí, estoy en el trader ahora mismo. Voy para allá. Con la ventana no se me pasa la... Es que encima estoy cargadísimo y estoy aquí matando zombies como si fuese nivel 20. Que, por cierto, ya me ha subido un nivel. Vale, estoy en la puerta del trader. ¿Esta es en la puerta del trader? Sí. ¿Ollis? Mira, te estoy oyendo por ahí. Yo también. Ya está. Ahora... Ahora como se indica, va. Ya estamos. Las físicas eran un poco así, pero... Pero bueno, sí. No pasa nada. Hace el salto un poco chiquito. Joder, 19, lo has matado ya. Ahora sí, ya. Ya estamos en party. Vale, vale. Venga, va. Vale, ahora sí. Ya está. Pues vamos por aquí. Yo creo que he visto agua aquí, así que... Vamos por aquí. Eso sí, necesito antibióticos urgentemente. Va a mirar si tengo yo algo. La infección... Vamos a lutear aquí. No, polvo de la nitrato. No, polvo de la blanca. Vamos, tengo 1,7%, pero... 1,8. Usted es el martillo este, tío. Troglodita total, eh. Mola un huevo. Sí, sí. ¡Zombie! ¿Zombie alineado con el sistema? Hola, ya me ha dado. Toma, colleja, hombre. Hay como ratas. ¿No ves? Eso es lo que tira. Lo que suelta. Vale, vale, vale. ¡Oh, perras! Vale, pues había por aquí un lago. Esa sería la opción. Aquí delante. No sé, pero... Estoy viendo... Oh, más amigos. Toma, eh. ¡Toma, eh! ¡Ostras, qué bestia! Los dos hemos ido a por él. Mira ese, mira ese. Parece que le están atacando unas avispas. No, falló. Toma, colleja. Entonces, ¿cómo clavó el martillo? ¿Clavó el martillo? ¿Clavó el martillo? Toma, eh. Ah, experiencia compartida y todo. Vale, vamos a ver si encontramos algo aquí. Mira, aquí hay un warbench. Zombi arrastrado. Sí, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Has entrado? Sí. Ten cuidado por aquí porque esto ya es... Vale. ¿No ves? Los sacos estos, Rod, con la pala... Son el salir cemento y adoquines, ¿vale? Estos son adoquines y luego hay por ahí cemento. Y viene bastante bien porque más adelante vamos a necesitar bastante. ¡Oh, un horno! Sí, y luego mira, ¿ves aquí esto? Que está como medio roto. Sí. Coge lo que hay dentro. Esas son las zonas secretas, estas. Igual que los cuadros, hay cuadros por ahí. A ver, que aquí hay una señora. ¡Señora! ¡Señora! Vale, su hipoteca. Vale, yo con unos antibióticos me vale. O sea, no quiero nada más. A ver si encuentro algo, Rod. En los baños suele haber. Vendaje. Los sofás ahora mismo con el hacha te dan tela. Que viene bien para sacarte las vendas básicas. ¡Coña! ¿Qué pasa? ¡Que están metidos en el armario! Sí. Son muy de salir del armario. Sí, sí, sí. Ya veo, ojo, eh. Pero han salido, vamos. ¡A atropel! Vale, muerto. Yo le reviento la cabeza a ver, no me fío. ¡Ostras, cómo ha salido, tío! Voy sobrecargado, como siempre. Sí, yo llevo 16 de sobrecarga. Estoy muy, muy cargado. ¡Ahí va! Vale, este es el loot bueno. He visto una de comida. Cuidado que bajan los zombies, eh. Que va para allá. Debe venir una. ¡Ulín! Al... Al zopi. Yo reviento la cabeza. Estos cuadros también tienen cosas. Esto tiene... ¡Oy! ¡Oh! ¡Cuidado, atrás tuyo! ¡Ey, ey, ey! Hija de... Hija de su madre. Bueno, pues no me ha dado de milagro. ¡Señora! Vaya saber, salva a mí y dejéme ocupar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Maricarmen! A ver, voy a coger la munición, ¿vale? A ver, aquí hay un cofre. ¡Oh! Sí. ¡Uh! ¡Una K! ¡Sí! Esto se pone interesante, nene. Empezamos bien. Está abajo quedando. Me gusta. Voy a ir a por ella, ¿vale? Ya se lo llevó. ¡Ay! Que me da. Vale, ya está. ¿Unas botas de montar? No, unas botas de hierro. ¿Y esto botas de cuero? Hmm, botas de cuero. ¿Tienes unas botas de cuero aquí de nivel 1 si quieres? No, tengo de hierro, o sea que... Voy a hacer un cofre, ¿vale? ¿Lo vamos a dejar aquí? Sí. Sí, haz un cofre aquí y lo vamos... Vamos haciendo, tío. Lo... Lo metemos lleno, porque si no... Es que no tengo ningún sitio para hacer el cofre, tío. Hay zombies, ¿eh? Pero deberíamos de matarlos ya. ¿Dónde los hay? Fuera. ¿No los oyes? Sí. Vale. He hecho dos cofres, bueno. Falta de uno. Voy a poner uno aquí y otro aquí. Vale, y voy a dejar ya todas las mierdas y voy a ir a por el... A ver, zombies. Voy a intentar limpiar, pero cuanto antes. Rompe y lo hacemos luego. Ah, míralos, ¿dónde están? En el armario, tío. Vale, estoy rompiendo la puerta también y ponemos ya aquí una puerta. He hecho aquí un agujero. Uy, mira, que es de los gordos. Buah, vaya, parones de FPS me está dando, tío. Que tengo abiertas 3.000 cosas de lo que tiene. Muere, bicho. Joder, pues nos han hecho ya un agujero, ¿eh? Sí, sí. A ver, voy a hacer un par. Hay que tapar. Ya estoy haciendo ya los bloques. Vale. Los frames estos los vamos a poner yo creo que aquí abajo. Ahora voy a poner uno aquí. Pon ahí si es una puerta. Esto está cerrado. Y esto. Vale. Vale, ya está. Tenías una K, ¿no? Sí. La dejo. ¿Munición? No, no. También. Y acá, munición. Munición. Vale, pues vamos los dos juntos. Si se pone la cosa complicada, sacan la K y... Haces uso de ello. Y haces sumisión. Sí, sí. Vamos si quieres, fuera. Mala de ser. Y vamos cogiendo algo de madera. ¿Eh? No se ve nada. Eso sí. Lleva la mano. No está muy lejos. ¿Lo ves ahí al fondo? Acabo de salir de la casa. Dirección noreste. Donde los árboles. Sí. Sí, lo veo, sí. Está viniendo para acá. Cuidado que estos corren, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé. Vamos para adentro. Me está dando miedo. Vamos para adentro. Que nos la liamos. Me está dando miedo. Después de que encima tengo infección, hirad de Dios. Ahí va. Yo también estoy infectado. Cagué. Qué ruina de gente, por Dios. Qué ruina. Venga, salimos fuera. Nos vemos. Con un par. Quedan... Ostras. Está ahí todavía, ¿eh? Que es un lobo. A la espalda. Ahí. Espalda. En la carretera. Pues es un lobo. Sí, es un lobo. Le podemos dar al lobo, ¿eh? Al lobo... Sí, con el lobo sí me atrevo. Fíjate. Hay que dar aquí unido. Para lutear. Dos huevos. ¿Dónde está el lobo, tío? Aquí. No, no le veo ya. Lava. Lavita. Viene, 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 viene. Sí, claro. Y va por mí. Pero si me tiene tantos ochos el otro. Ahí está. A ver, que luego que tengo el cuchillo de pincho... Voy cogiendo carne. Vale, yo te hago cobertura. Voy a dejarlo. Las luces las han mejorado, tío, ¿eh? Ostras, ¿no ves nada con la sombra de los árboles y tal? Eh, sigue estando el zombi ese allí, ¿eh? Sí. Sí, lo veo por ahí. A ver, a la izquierda. Con sus cosas de zombi, tío. Creo que nos ha oído el zombi. Sí. ¿Está yendo hacia la puerta? Sí. ¿Dónde está pegando? Vale, está aquí pegando. Le voy a poner la antorcha. Y se lo explicamos ahora. Sí, sí. Te va a ayudar, ¿vale? Y ahora se lo explico. Ya está. Hola. Hasta luego, bicho. Coña. Te has matado ya. La he hecho ahí... Pero te has salido. Ah, has salido fuera. ¡Ole, ole y ole! Avísame que vas para afuera. Ya hay en la ventana esperando que saliese. Te lo va a explicar, hombre. Yo aquí mirando a ti. Y voy yo todo a lo loco, tío. ¡Ah, parda! Joder, necesito piedra, tío. Venga, vamos. Que yo creo que ya será el que había. No sé yo si hay mucha. Habla mucha gente. Voy a ir pillando madera, ¿vale? Mira, piedra tienes aquí también, si quieres. Sí, voy a pillar piedra aquí. El trader... Viene un zombi, ¿vale? Ah, no, eres tú. No, viene un zombi. No, eres tú. No, me asustes. No, no, joder. Eres igual de guapo, ¿no? Sí, sí, digo, madre. Enciende la luz, luego la fogo. Por si acaso. Es que, tío, no se ve, macho. No se ve nada. No se ve la verdad, ya no se ve. Así. Mira, ya se ha hecho de día. Voy a dejar... ¡Oh, qué bonito! Bueno, voy a dejar las semillas, ¿vale? De pino y de... Sí, ahora cuando termine Star Wars voy a hacer lo mismo. Las semillas de jamás. Y nos vamos por ahí a lootear, ya. Vamos a ver qué podemos lootear. Lo suyo sería ir a un pueblo, pero... Había un pueblo al lado del... Eso es una... Sí, del trader. Del trader. Al lado del trader hay una... Vamos para allá. Hay un zombi aquí, que le va a dar matar Ile. Ope, para acá, hombre. O es que el mazo este, tío... Es que es brutal. Es muy bueno. En los primeros niveles antes ibas vendidísimo con el garrote de madera. Pero vendidísimo. Joder, este garrote de madera no te sirve para nada, macho. Nada, tenés que darle cinco hostias. O más. Y encima, en el tutorial, los cabrones te mandan con el garrote, tío. Que es que eso no vale nada. El garrote, si igual le pones algo de... Alguna modificación. Algo igual hace algo más, pero tampoco te caes. Nada, el único... Sí, ya estoy aquí mismo en la misma puerta. He estado al lado del pound show. Vale. Pasa empeños. Vale, tú limpias por ahí por la derecha, ¿no? ¿Voy a ir esto que es? Sí, voy a ir... Bueno, aquí va a haber... Hay la hostia aquí. Nada. Bueno, por lo menos me ayudan a romper la puerta. Voy a reservar esta mina. Y bueno, demonios, lo dejaremos hasta aquí el capítulo de hoy. Para el próximo veremos ahí el luteo emocionante. Y como os podéis imaginar, pues hay zombies por todos lados y peligros de lo más variopinto. Así que nada, demonios, espero que os haya gustado. Que le deis unos buenos likes, que lo comentéis. Pero ahí por las tardes en D-Life, que estaremos en directo Cyrus y yo echando ahí unas risas con este pedazo de juego. Y echándonos aquí unas pequeñas risas. Y nada, pues eso. Ser buenos, ser felices. Y espero que hayáis disfrutado mucho con este primer capítulo de Seven Days to Die. Del alfa número 16. Más emociones, más zombies y más sustos. Así que nada, demonios, ser buenos. Hasta pronto.